Este domingo 26 de noviembre del año en curso, la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación extendieron su plantón a las calles aledañas al Zócalo de la Verde Antequera. Con el arribo de los mentores de Valle Centrales, las calles de Independencia, Valdivieso, Hidalgo, Armente López, Guerrero, Colón y Bustamante son ocupadas por los mentores que siguen en exigencia de la aprobación del Plan para la Transformación Educativa en el Congreso de Oaxaca. Cabe destacar que este plantón se extiende a las calles de la ciudad por la capacidad del propio Zócalo y la Alameda de León, que se encuentran abarrotados por maestros y comerciantes ambulantes. Los maestros de la Mixteca y Sierra retiraron desde muy temprano de este domingo sus campamentos para ceder el paso a los sectores Ciudad, Periferia, Estatales, Etla, Tlacolula, Simatlán, Ocotlán y Miahuatlán y así continuar con su jornada de lucha hasta tener una reforma educativa en Oaxaca afín al magisterio, aunado a la exigencia del gobierno federal para que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.